El referendo popular por el Código de las Familias en Cuba es hoy también tema esencial en la agenda de artistas e intelectuales de nuestra nación. Ellos llegaron a las urnas a dejar plasmada su visión. Yo vine a ejercer mi derecho ciudadano, ¿verdad? De hacer mi votación. Todo el mundo sabe en Cuba seguro que yo dije ya que voy a votar por el sí, que ya voté por el sí, ¿verdad? Porque creo que es uno de los mejores códigos que se ha escrito aquí en Cuba y quizás uno de los más adelantados del mundo. Eso por una parte. Por otra parte, como dije bien ya en un momento, yo creo que esto nos respeta a todos los cubanos. Yo creo que en este momento todo lo que nos una, todo lo que haga posible que tengamos un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, es preciso que lo hagamos. Esto es un acto de madurez que está orientado hacia el voto de un código de vanguardia, un código novedoso, un código que supera a otros códigos que existen incluso en nuestro continente, en América Latina, porque es un código que, como se ha dicho, es el código de los afectos, de la unión afectiva, es un código del respeto a la diversidad dentro de esta unidad extraordinaria que es el pueblo cubano, ¿no? El voto secreto, yo abiertamente digo que yo voto sí, porque esto es un código muy inclusivo, con unos términos superiores, estamos avanzando en lenguajes para la inclusión, para la cultura de paz, y estoy muy feliz de haber votado, y espero que todas las personas tengan los mismos derechos a partir de hoy. Estoy feliz que se haya tomado en cuenta todas estas cosas importantes para nuestras familias cubanas, que vivimos en situaciones muy diversas, y bueno, para mí es un derecho al amor y al respeto. ¿Sabe que cuando yo era muchacho y empezaba en estos avatares de la música en mi pueblo, formaba parte de un conjunto guaguancó, y cantábamos una rumba que prácticamente todos los rumberos la cantan, que tiene un estribillo que dice, la rumba no es como ayer, y recoge un sentimiento de que obviamente todo forma parte de la evolución, si un género ha tenido evolución aquí ha sido la rumba de aquella de hace tantos años, ahora es una cosa mucho más compleja, más elaborada, y todo, y así también es la sociedad. Tenemos un código familiar del año 75, entonces ya es obvio que después de tantos años se saquen conclusiones, el propio pueblo va dando las ideas de qué es lo que hay que subrayar, qué hay que mantener, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que incluir, a quiénes hay que potenciar más, que están más desfavorecidos, y a eso estamos aquí, porque la rumba no es como ayer, ni el código tampoco. Hay que tener un código mejor. Un apoyo que es para el crecimiento que para nuestra nación representa este nuevo código, un crecimiento que también es para la cultura cubana, entendiéndola en el más amplio sentido de la palabra. Lied Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.